Muy buenos días a todos mis internacionales, hoy estamos a 1 de marzo de 2022, espero tengan un excelente día. Yo soy Greti de las Internacionales, estas son las rapiditas, así que si se quieren enterar de las mejores noticias en muy poquito tiempo, quédense conmigo en este video. Iniciamos con una noticia que los va a sorprender y se trata de Inés Gómez Montt. Ustedes conocen a esta personaje de la televisión mexicana, la cual pues ya se hizo totalmente viral por el tema del robo, pues ya saben ustedes de un poco de dinerito. Pues miren nada más, Inés Gómez Montt está en México, ya saben que estábamos preocupados porque se nos había pelado, pero miren nada más quién la estuvo, pues ahora sí que dirían los chavos, zapeando. Pues les cuento, Inés Gómez Montt ha sido pues prácticamente delatada por su ex suegra, que asegura que está en la Ciudad de México y que la está protegiendo el gobierno de Felipe Calderón, que aún quedan algunos por ahí que le están ayudando. La ex suegra de Inés Gómez Montt aseguró que la conductora se encuentra en la Ciudad de México gracias al apoyo también de su tío Fernando Gómez Montt. Regeneración 28 de febrero dio a conocer esta información y pues la verdad es que a mí no me sorprendería nada que hubieran todavía algunos infiltrados en el gobierno del presidente, porque tristemente es muy difícil de eliminar toda la corrupción, pero esperemos pronto se sepa de esta mujer y que pague lo que debe. En una siguiente noticia, pues miren nada más Sandra Cuevas y pues esta alcaldesa que ustedes pues obviamente ubican perfectamente después han agarró a billetazos a la gente de pues nada más y nada menos su pues ahora sí alcaldía. La audiencia de la alcaldesa además que iba a tener ya se pospuso una vez más y pues miren nada más ella aprovechó para regalar pelotas con billetes de 500 pesos tras su primera audiencia. Estas son algunas de las fotografías de hecho que se estuvieron viendo de cómo ahí estaba aventando el dinero. Se los quiero mostrar aquí, me voy a pasar por aquí para que lo puedan ver perfectamente y pues a billetazos. Pero eso sí, ella critica al gobierno del presidente porque dice que es de populismo. ¿Ustedes qué opinan? ¿A poco? Pues eso ya está regalando dinero a billetazos, pues ya sabemos de qué cuna viene. Pero ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios. En una siguiente noticia, pues la cosa se pone complicada cada vez más para Rusia porque miren la Corte Penal Internacional ya metió las manos y abrirá una investigación para posibles crímenes de guerra en Ucrania. Esta investigación que se está planeando abrirse lo más rápido posible buscará determinar si se han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en Ucrania por cualquiera de las partes, informó este lunes Karin Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Ustedes saben que la Corte Penal Internacional no es cualquier cosa y ya para que ellos se estén metiendo las manos es porque algo se saben. Así que bueno, hay que estar muy pendientes de esto porque de verdad nos interesa a todos. Y una última noticia, pues yo se los adelanté el día de ayer y esto se hizo oficial. México planteó hoy a la Asamblea General de la ONU el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania. Esto lo contaba Marcelo Ebrard del día de ayer y así se aseguró. Mírenlo nada más. Este es parte del discurso que se tuvo ante la ONU, que de verdad nos demuestra cada vez que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es un gobierno humanitario. Y tal parece ser que va a ser apropado de manera histórica esta propuesta de México en conjunto con Francia. Vamos a escucharlo. Entre otras acciones, México y Francia presentarán un proyecto de resolución que busca de manera general el cese de las hostilidades, la protección de los civiles y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria. Deploramos que continúen los enfrentamientos en ciudades densamente pobladas, como Kharkiv, Odessa, Kiev y otras. Es inaceptable el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Señor presidente, es muy preocupante también que amplios sectores de la población no tengan ya electricidad, ni agua, ni acceso a la infraestructura básica. Las comunidades que van quedando aisladas enfrentan escasez de víveres y medicinas. Los servicios de salud deberían preservarse a toda costa. Llamamos a permitir el acceso a todos los trabajadores humanitarios sin restricciones para que puedan prestar sus servicios. Como hemos escuchado, son ya cientos de miles las personas desplazadas, tanto al interior de Ucrania, como las que buscan refugio en países vecinos. Si bien se trata aún de cifras muy preliminares, estas ya son alarmantes y van en una escalada acelerada. Tenemos más claridad sobre esta escalada en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses y quizá también en los próximos años. Hacemos un llamado a mantener las fronteras abiertas, como ha ocurrido con gran solidaridad, para que todos aquellos que busquen protección la encuentren y que se respete el principio de non-reformment. Si bien reconocemos el derecho que asiste a los estados a su legítima defensa, no deja de ser preocupante también el incremento sustancial en el flujo de armas y el impacto que éstas tendrán sobre la población civil. Reconocemos los esfuerzos del secretario general, incluida la creación del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, y agradecemos los compromisos económicos que ya han anunciado varios estados. Ucrania requiere hoy de la solidaridad económica internacional para atender las crecientes necesidades de apoyo humanitario. Finalmente, México hace un llamado inequívoco a todas las partes a respetar el derecho internacional humanitario. En particular, las cuatro convenciones de Ginebra de 1949 y su primer protocolo adicional de 1977, así como el derecho internacional de los derechos humanos. Gracias, Presidente. Y pues bueno, mi gente, esta es la información que les quería compartir. Muchísimas gracias por ver este video y muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo. Ya saben que si esta información les gustó, denle me gusta, compártanla, y por qué no, déjenme un comentario con cuál fue la noticia que les pareció la más interesante. Hoy sí, nos vemos en la noche con uno en vivo. Les mando un beso muy, muy grande, que tengan una excelente mañana, y nos vemos al ratito con muchísima, muchísima más información. Bye, bye a todos.